Larry Hernández rompió el silencio. A una semana de salir libre bajo fianza, el cantante se dirigió por primera vez a su público a través de un video que difundió en sus redes. En él se refirió a la situación tan difícil por la que atraviesa. Ahora en Miramonte se encuentra frente a la casa de Larry en Covina, California, con los detalles. Así es, en el video agradece a todas las personas que han estado al pendiente del artista, a sus fanáticos por sus oraciones y muestras de cariño. También agradece a Dios que ha estado con su familia en estos días tan difíciles. Salvo una que otra salida, poco ha sido el movimiento que se ha registrado en la casa de Larry Hernández desde que se encuentra en libertad condicional. Pero después de tanto hermetismo, esta madrugada subió a las redes sociales un video casero para explicar el porqué de su silencio. Es importante reiterarles que como causa al proceso legal por el cual estoy pasando, mis abogados no me permiten dar entrevistas ni declaraciones respecto al caso. Es por esa causa de que no he dado ni daré entrevistas a ningún medio de comunicación. ¡Larry! ¡Larry! Fuera de la casa del artista, fanáticos llegan para ver a su ídolo y aunque Hernández no ha salido, sus allegados espontáneamente regalan camisetas autografiadas por el cantante. Esta mañana le mostramos el mensaje de Larry a algunos de sus fanáticos que no habían alcanzado a verlo y esta fue su reacción. Se me hace perfecto que no dé ninguna explicación ahorita hasta que a su abogado le dé permiso, porque son casos muy difíciles y le damos nuestro apoyo. El cantante tendrá que reportarse al menos una vez cada 15 días frente a su agente de libertad condicional, esto bajo el acuerdo con el cual pudo salir la libertad bajo fianza. En Covina, California, soy Jorge Miramontes. Regresamos al estudio. Así es, gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!